Música Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento liviano Un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y llanta Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los de alcance Se van a plazar Música 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 Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y llanta Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los de alcance Se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y llanta Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los de alcance Se van a atrasar Música 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 Música